¡Hey, hola! Mi nombre es Ángel Droid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal. Y esta vez estamos con Supraland en el episodio siguiente. Vamos a investigar que, bueno, pasando esta puerta ya tenemos cosas completamente nuevas. En el episodio pasado lo dejamos con este puzzle, con este pueblito de puzzle que está bastante, bastante fino. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a continuar con la siguiente zona. Vamos a investigar un poquito la situación. Estamos viendo que ahí tenemos un rayito, claro que sí. Hay una puerta que se va a abrir con el rayito. Aquí tenemos un punchis punchis para abrirlo con el pachas pachas. Ahí tenemos, bueno, cables, bastantes cables. De este lado tenemos zanahorias, ¿qué vamos a hacer con las zanahorias? Oye, Ángel Droid y explícame lo alto que no más. Pues prácticamente lo que vamos a hacer con estas pequeñas y hermosas zanahorias es agarrar este bizcocho. Bueno, 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 que no puedo ganar este bizcocho, pero ¿qué está pasando? Oye, Ángel Droid y bueno, tengo que hablarlo de la entrada, tampoco pasa absolutamente nada. Pero muchísimas gracias por esos 300, Wander, los 534 suscriptores que tengo hasta el momento. Son bastante hermosos, bastante maravillosos. Porque la verdad, la verdad es que se agradece muchísimo que estén día a día compartiendo estos hermosos capítulos. Que se diviertan bastante y pues todo ese tipo de cosas. Creo que ustedes ya me comprenden a lo que quiero hablar. A ver, vamos a meter este cubito por aquí. Efectible Wander, vamos a volver a pintar a este amiguito. Claro que sí, lo tenemos en mano, hermano. Y vamos a ir directo con las moscas que estaban debajo del puente de acá. Para que las moscas, ya saben que las moscas en este apartado del juego, lo que hacen es unirse a este cristal que les gusta el color morado. Y con eso se comen los cultivos. En este caso, pues las zanahorias y calabazas que están obstaculizando el terreno. Bueno, mira, ahí ya las agarramos. Efectible Wander, con esto y un bizcocho vamos a pasar de aquí a mañana a las 8. Oye, Ángel, droid, claro que sí. Efectible Wander, ya con esto lo puedo disparar. Mira qué bonito cómo se lo está comiendo. Efectible Wander, vale, vale, vale. Y obviamente, obviamente, el único que quiero que se rompa no se rompe. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener una pila que va a conectar con eso. Pero la pregunta va a ser, ¿cómo voy a entrar yo ahí? Oye, Ángel, explícamelo al token nomás. Pues supongo que habrá alguna otra forma de entrar por acá. Como por ejemplo de este lado. Claro que sí, venimos de este lado. Efectible Wander. Bueno, ahí tenemos, vale, regeneración de vida. Bastante, bastante bien. Al toquesísimo nomás. Y ya con esto, uy, podemos ver que, madre mía, no me suelta esto. Que aquí tenemos una pared de estas que se rompen. Pero como si fuera fino, fino, filipino. Ahora, vamos a ver dónde podemos encontrar esa pila que, al parecer, por allá no está. Pero por acá, probablemente te vas a olvidar de que hay una pila por aquí, por allá. Madre mía. Ostras, que se me volteó todo el mouse. Es que me rasqué. Y le hice así al mouse. Madre mía. Ahora sí, vamos a pasar de este lado. Efectivamente, vamos a analizar un poquito. Mira, ahí tenemos a un amiguito de azul. Vamos a investigar qué dice. Vamos a investigar qué hace. Vamos a investigar qué es lo que quiere. Metimos las monedas. El chico rojo allá adentro no tendrá una pistola que dispare proyectiles morados para allá arriba. Bueno, supongo que los proyectiles morados se conseguirán. Una vez tenga la pistola roja, ¿sabes? Empieza aquí a disparar. Y, pues, se va a convertir en un arma morada. Dicho y hecho eso, pues vamos a pasar para acá. Tampoco pasa absolutamente nada. Vamos a analizar un poquito más la situación. Esto, al parecer, se rompe. Y de este lado no hay nada de pilas. ¿Qué es lo que se me ocurre en este momento? In this moment. Right now, right here. Pues, bueno, lo único que se me ocurre es que allá atrás esté la pila. Y si no, tenemos que ir por la que, ¿sabes? Por la que tenemos allá en el pueblo anterior. Espero que no se me cierre ningún mecanismo. Que creo que no tendría por qué cerrarse ningún mecanismo. Técnicamente vamos a ir por esa pilita. Y vamos a hacerlo al toque nomás. Oye, Ángel Droid, al toque nomás. Vamos a pasar de este lado. Efectivamente. No sé cómo quité esta, ¿eh? No sé cómo quité. Es que, es que cómo se quita. Oye, Ángel. A ver, vamos a empezar acá. La quita. Oh, mira. Así se quita. Al toquesísimo. Tenemos la pila. Efectivamente. Marca Supracel. Y vamos a pasar de este lado para hacer este pequeño, este pequeño, oíganme nomás, puzzle. Vamos a pasar de este lado. Efectible Wonder. Qué bonita, qué bonita la marca Supracel, ¿eh? Que existía en la vida real. Yo sería fanático de esta pila. Efectivamente. Ahora se ha activado esto. ¿Qué es lo que se necesita para eso? Pues se necesita una pelota o algo de metal. ¿Dónde tenemos la pelota? Oye, Ángel Droid, dime al toque nomás. ¿Dónde está esa pelota? Bueno. También la tenemos de este lado. No pasa absolutamente nada. Creo que tenemos, como siempre he dicho, un paso atrás. Son siempre dos hacia adelante. Bueno. La verdad no sé quién lo dijo, pero yo no lo empecé a decir. Así que vamos a investigar un poquito la situación. Efectible Wonder. Vamos a analizar un poquito la zona. Cómo poder llegar allá arriba. Claro que sí. Oye, Ángel Droid. Y porque arriba es donde te... Madre mía. No conecté el puente. Pensé que lo había conectado. ¿Qué ha pasado? Oye, Ángel. A ver. Ahí está. Tenemos el puente en mano, hermano. Venimos para este lado. Y obtenemos... Obtenemos... Claro que sí. ¿Dónde estaba esa pava? Está de este lado. Uy. La pregunta va a ser... ¿Cómo le vamos a hacer para empujarla? Ya no me acuerdo cómo la obtuve. A ver. La tenemos tal que así. Así que técnicamente lo único que me haría falta es llegar allá arriba. ¿Cómo voy a llegar allá arriba? Fácil. Solamente hago esto. Eso es. Claro que sí. Tengo la pelotita de metal. Al toque nomás. Y como nosotros somos extremadamente fuertes por la... ¿Sabes? Por la bebida que me tomé en aquel episodio que jamás grabé. Porque la verdad estaba muy largo el puzzle de la zanahoria. Pues tenemos superfuerza. ¿Qué hacemos? La lanzamos. Mira cómo va rodando. La pelotita va rodando. Ahora. Veamos cómo se abre esta puerta. Esta puerta se va a abrir cuando este suba. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando suba se va a abrir y esta puerta se va a abrir. Pero cuando deje de tocar eso se va a cerrar la puerta. Así que solamente tengo un chance para entrar a esa puerta. Dicho. Y hecho esto. Oye Ángel Droidi. Claro que sí. Vamos a poner esta pelotita. Eh, eh. Pero se cae. Se cae. Uh. Se cae la pelota. Entonces aquí. Ah. Amigo. Ojo. Que el puzzle está interesante. Eh. Lo estoy planteando. Lo estoy planteando en mi mente. Esto técnicamente lo voy a poner así para que... ¿Sabes? O sea. Cuando quite el cubo. La pelota va a ir rodando. Se va a pasar por acá. Va a activar la luz de energía. Y con eso tengo que activar este cubo para acá. ¿Por qué? Porque solamente puedo tener un cubo al toque nomás. Efectivamente. Así que sin más piedad. Lo único que tenemos que hacer es poner eso. La pelota va a empezar a rodar. Vamos a pasar de este lado. Eso va a activar eso. Y al toque nomás pudimos entrar. Claro que sí. Oye Ángel Droidi. Claro que sí. Lo acabamos de tener. Abrimos este lugar de infierno. De ensueño. Y con esto y un bizcocho. Podemos pasar con 60 monedas. A comprar la hebilla del torocho. Vamos para allá. Efectiva. Oye, oye. Me está saliendo completamente todo bien. Cuando me salen las cosas bien. Es que algo malo va a pasar. Ya se los dice el buen Ángel Droidi. Vamos a venir de este lado. Vamos a recomprar nuevamente todas las cosas que ya teníamos. Y con esto tengo la poderosa Macoffin roja. Me sale un logro de Steam que dice del regreso al trabajo o algo así. O de vuelta a mí. Madre mía. Es que con el inglés los logros son bastante facheros, facheritos. Vamos a pasar de este lado. Claro que sí. Efectible Wonder. Y con esto lo que ya les había dicho. Lo que ya les había contado. Lo que ya les había predispuesto. Es que conectamos este aquí. Este acá. Y activamos este para acá. Vale. Esa puerta se abre. Mis mon... ¡Oh! Tenemos las monedas de vuelta. Un logro de Steam abajo a la derecha. God coins in back. O sea las... Sí. Prácticamente eso. Tenemos las monedas de vuelta. Y vamos a abrir. A ver qué pasa si abro esta. Mira. Es que me da mucha intriga saber qué pasa. Bueno, bueno, bueno. Estas las voy a investigar un poquito después. Tampoco pasa absolutamente nada. Supongo que me darán algo por activarla. Vamos a investigar un poquito la situación. Efectible Wonder. A ver. Si conecto este con este. Se hace esto. Y yo quiero que el disparo vaya para allá. ¿Qué pasa si abro eso? La verdad es que no sé. No sé si abrí algún portón. Si abrí algo interesante. Pero el chiste es que ya lo tenemos. ¡Uy! 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 Al toque nomás. Bueno, no pasó absolutamente nada. Yo soy un norate de fiera máquinas. Y vamos a pasar de este lado. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a recuperar todas nuestras moneditas? Que no las he recuperado. O al menos no me ha parecido que hayan recuperado nada. Así que vamos a pasar de este lado. Dice. ¡Oh my god! Este pavardo. ¡Ostras! ¿Cuántas monedas? O todas aquí están mis monedas. Somos unos machicans. Somos unos fieras fardas. Bueno, 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 bueno. ¡Oh, madre mía! Vamos a investigar un poquito la situación. Vamos a comprar completamente todos los objetos que teníamos anteriormente. Que creo que lo único que me falta es... La verdad, no sé qué es lo que me falta, pero vamos a investigar. Efectible Wonder. ¿Qué es eso que está ahí? Oye, que el Dreddy. ¡Ah, es la hebilla de Thor! Vale, 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 vale. Tenemos la hebilla de Thor. Dice, hebilla magnética. Soy rico. Dice ese chabón. Bueno, ¿a qué costo? ¿Al costo de volverme a robar todas mis cosas? ¿Eres rico a costa de eso? Eres un lamentable fiera máquina. Vamos a pasar de este lado, efectivamente. Y vamos a investigar qué va a haber en este castillo. Supongo que ya es el castillo del rey de los Blue Bills, ¿eh? Porque, bueno, esta es una puerta de entrada, una fortificación justo directa al castillo. Así que con eso podemos pasar bastante bien. Vamos a quitar este por aquí. Vámonos que nos vamos. Oye, Ángel Droid. Y supongo que tengo que ir allá arriba con el poder de Levilla. Claro que sí. Es que esto ya se pone más fácil cada vez. Rompemos y al toque nomás entramos. Todos estamos diciendo, ostras, chaval. ¿Pero qué está pasando aquí? Oye, Ángel Droid. Bueno, aquí ya tenemos otro puzzle bastante, bastante nuevo. Y vamos a empezar a abrir esta situación. ¿Vale? Venimos de este lado. Abrimos la puerta. Perfecto. Casi hemos llegado. Ostras, esto se huele a desenlace fino, fino o filipino. Vamos a pasar. Sigue igual de cutre como aquel entonces. Ojo, entonces la reina de Redville ya vino para acá hace un tiempo. ¿Puedes encontrar alguna forma de abrir la habitación del terreno? Vamos a investigar un poco. Oh, mira. Esto, esto obviamente va a ser una entrada. Bueno, vamos a prender un poquito de luz. Oye, al toque nomás. Eh, ¿quién está ahí? Eh, mira, está el rey. Está el rey de los Bluebeel. Vamos a analizar la situación. Con eso creo que se activó algo eléctrico. Al menos es lo que escuché yo. Sí, sí, mira, se conecta eso eléctrico. Y esto es fácil, ¿no? Esto simplemente se conecta con esto y le da al toque. Vale, vale, ok. Entra y yo hablaré. Ojo, ojo. ¿Qué está pasando aquí? Eh, vale, entremos y yo hablaré. ¡Olo, olo! ¡Eh! Blue King Slayer. El, 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 lair que es la mentira del rey azul. Eh, ¿qué estás haciendo aquí? Me sale como logro de Steve. ¿Por qué nos has hecho esto? Eh, mira. ¿De qué estás hablando? El creador está atrás. La tubería de agua. El creador del muñeco este está atrás. Oh, ¿eso? Todos los azules estuvieron de acuerdo. Los rojos no dijeron nada. ¿Sigues contándole a tu gente de esas historias de terror inventadas por nosotros? Bueno, ¿sobre nosotros? Ojo, los ha estado engañando. Los rojos son gente horrible. Eh, ¿sigues pensando que elegí a tu hermano en vez de a ti simplemente porque él es rojo? ¡Ah! ¿Es mi hermano? ¿El rey es mi hermano? ¿El rey de Blueville es mi hermano? Ojo, se quedó callado. Yo te quería. Te dejé porque eras un imbécil conmigo. ¡Ah, no! El hermano del rey es rojo. Porque seas azul. No porque seas azul. ¡Ay! Tu hermano Pavo es muy cariñoso con todos. No, el hermano del rey. No lo puedo señalar. ¿Cómo pueden ser los dos gemelos tan diferentes? Los dos reyes, o sea, mi padre y él son hermanos. Vaya, vaya, vaya. Fanny. Ah, se llama Fanny la chabona. Nuestra fuente de agua se secó. Apenas tenemos suficiente para nosotros. Mira, ahí está el niño. ¡Qué miedo da el niño! ¡Ojo! ¿Tiene algo que ver con los monstruos del volcán? Paul, ¿por qué no nos pediste ayuda? Uf, está como enternecido el hombre. ¿Mentiste sobre nosotros todo este tiempo para que la gente azul no se enterase? Uf, chaval. Madre mía, mira cómo está el chabón. Cuando hay un problema, tenemos a mi hijo. O sea, yo. Vale. Él arreglará problemas como ese. ¿Qué está haciendo el manco de tu hijo? ¿Cómo? Le dije, le dice manco. Lo mandé al volcán, pero no volvió. ¡Ostras, que tenemos un hermano! ¿Ya escuchaste, cariño? Arregla el problema de agua y si encuentras a tu primo, sálvalo. ¿Cómo que tú...? ¡Ah, sí! Porque el hijo de mi tío es mi primo, claro. Vale. Entonces, misión secundaria. Encuentra... Bueno, primaria. Encuentra a tu primo cerca del volcán. ¡Ostras! Mira cómo me está viendo este chapón aquí. ¡Toma! ¡A tomar por saco! ¡Qué miedo da ese chavo ahí, eh! La verdad, yo me acerco. Es que este es el rey. Este es el todopoderoso. Con ese hombre no se juega. Que, que, que si lo miras feo, te destroza el alma, el chaval. Bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Supongo que tengo que subir aquí arriba. Claro que sí. Oye, Ángel Droidi. Claro que sí. Bueno, subimos de este lado. Agarramos algunas moneduelas. Efectevele Wonder. Y ya con esto y un bizcocho podemos pasar de aquí a mañana a las 8. Supongo yo. Oye, Ángel Droidi. Vamos a venir de este lado. Efectevele Wonder. Salimos de este lugar. ¡Ah! Ya me despinté. Sí, sí. Al entrar aquí me despinté. Ojito. Eso no me lo sabía. Pero bueno. Ya somos de color rojo nuevamente. Vamos a pasar de este lado. Claro que sí. Oye, Ángel Droidi. Y ahora vamos a ir rumbo hacia el volcán. Vamos a dejar este episodio, claro que sí, al final de... Bueno. Cuando entremos a la falda del volcán. Pero vamos a seguir el lugar. Efectivamente. Ya no hay ningún pavo. O a ver. ¿Te lo puedes creer? Mira, yo soy el rojo. Yo soy el rojo. Y estoy del lado de los azules. Oye, Ángel Droidi. Vamos a investigar. Oh, ya no hay ninguna gente aquí. A ver, a ver qué dice este chapón. Dice. Eh, que dijo tu reina de nuestro rey. Como como que todos están indignados. Porque has traído tu reina ante nuestro rey. ¿Qué ha pasado en el castillo? Ostras, está ya todo el chisme en el pueblo. Así que ahora permiten la entrada a los rojos. ¿Cómo llegaste aquí? Madre mía del amor hermoso. Oh, oh. Mira el vendedor. Ya se fue por sus riquezas. A ver. Aquí no pasa absolutamente nada. Vamos a pasar de este lado. Efectivamente. Oye, Ángel Droidi. Claro que sí. Y vamos a regresar justamente... Justamente hacia el volcán. Para seguir con nuestra aventura de Bluebeard. Bueno, 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 bueno. Vamos a rescatar a nuestro primo, ¿no? Lo siguiente. La pregunta va a ser como... Ah, amigo, con este escapo. El chapón. Perfecto. Venimos de este lado. Ahora, técnicamente, lo que tenemos que hacer en este, in this moment, es regresar hacia el volcán. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde es el volcán? Ah, mira. Me está dirigiendo para acá. Efectivamente, Wander. Ah, el volcán está para allá. Oye, oye, oye. Claro, claro, claro. Lo estamos haciendo de la manera más magistral posible. Y ahora tendremos que subir. Amigo. Ostras, mira cómo explotó ese. Es que esto, fiera máquina. Ostras, está buenísimo. Está fuertísimo. Está tolojo, toflama, tolonche. Ay, me lo acabo de cargar. Pero como no tiene ninguna idea. Vamos a investigar de este lado para ver cómo se puede ir hacia ese lado. Porque la verdad, creo que no me ha tocado ir hacia allá. Así que, técnicamente, lo que vamos a hacer... Ya no me acuerdo ni cómo se activa esta pila. Ah, sí, con este. A ver, activamos esto. Efective el Wander. Vamos a empezar a subir. Alto, que no más. Aquí tenemos otra pila supracel. Claro que sí. Oye, Ángel Dredi. Claro que sí. Ahora, siguiente paso. No, no se puede subir allá arriba. ¿Cómo se puede hacer para subir allá arriba? Y tampoco el campo eléctrico me permite subir. Así que yo creo que... Uf, yo creo que vamos a analizar un poco la situación. ¿No lo creen? Ah, pero, ojito. Ya no me acordaba que el último, la última creación que tuvimos es que con el oro se pueden juntar estas cosas. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Lo tenemos al toque. Efective el Wander. Vamos a pasar de este lado. Y vamos a subir. Oye, Ángel Droidi. Por favor, déjame subir. Que me estoy poniendo más nervioso que nerviosín. Efectivamente, lo tenemos, lo tenemos. No, no, me caigo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer esto de la manera más fachera posible. Ponemos este aquí. Claro que sí. Y ahora lo ponemos tal que en la mera orilla. Efective el Wander. Vamos a pasar así el volcán. Eso es. Lo estamos haciendo magistral. Lo estamos haciendo supremo. Lo estamos haciendo supra land. Vamos a pasar. Efective el Wander. Ojo, estamos adentrándonos en terrenos inhóspitos. En terrenos donde la maldad supera la ficción. Vamos a investigar un poquito esta situación. Efective el Wander. Vamos a subir. Oye, Ángel Droidi. Claro que sí. Y vamos a hacer que esto conecte con allá arriba. Hacemos el pequeño puentecito. Efectible Wander. Vamos a pasar. Y vamos a analizar un poco más la situación. Vamos a venir de este lado. Ojo. Nueva zona. Sí, sí. Confirmamos. Nueva zona. Hemos llegado al volcán. Pero bueno, chicos. Voy a dejar hasta aquí el capítulo. Madre mía. Aquí. Ostras. ¿Cómo están pegando estos pavos, eh? ¿Cómo están pegando estos pavos? Es fuertísimo. Pero bueno, chicos. Mi nombre es ÁngelDroid97. Espero que les haya gustado bastante, bastante este juego. Este capítulo. Mi nombre es ÁngelDroid. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Y todo lo demás aquí en YouTube. Mi nombre es ÁngelDroid. Y nos estaremos viendo en otra próxima entrega. Hasta la próxima, droides. Adiós. Uf, chaval. Esto se ve peligroso. No lo siguiente.